yo jugaba fútbol sala fútbol 5 y bueno nunca me desde pequeño no me imaginaba que que me va a gustar tanto el fútbol 11 y a partir de ahí de los de los 9 10 años empecé a sentir más simpatía por lo que era el fútbol ya y bueno natural así naturalmente ya me salía como que o sea que me gustaba tanto el fútbol que era como que en el colegio lo practicaba también en casa también y era como que el día a día era era eso que bueno siempre convivía con la pelota en mi casa yo estaba todavía jugando al fútbol sala y bueno una anécdota un poco chistosa porque yo estaba en el colegio también y a partir de ahí yo fui a un torneo de fútbol sala y me empezaron a ver los los equipos de fútbol en venezuela pero mi mamá me decía y llamaban al móvil de la casa y mi mamá decía que hasta que yo no terminara el bachillerato yo no iba no iba a jugar o sea no me iba a ir a ningún ningún club se dio la oportunidad final salí del bachillerato me gradué y y me firmó un equipo minero de guayana en venezuela que ahí fue donde empezó a suceder todo pero a la misma vez estaba un poco triste porque de convivir siempre con ella y estar con ella ya tener que empezar a independizarme yo solo así bueno a ella le costó un poco también como por decirlo así dejarme que me que me fuera solo a vivir ya a jugar y a mí también me costó un poco porque nunca había tenido esa oportunidad de vivir solo no sabía hacer muchas cosas y bueno me tocó aprender y estoy siempre agradecido del apoyo que ellos me han brindado en todos los momentos buenos o malos siempre han estado y para mí ha sido muy importante ese apoyo de ellos el tenerlo en el día a día conmigo cerca de mí comentando cosas y siempre le agradezco ese apoyo que ha tenido porque de pasar de fuerza a empezar a destacar en el fútbol 11 para mí fue algo muy importante lo intenté llevar de la mejor manera de intentar hacerlo lo mejor posible relacionándome con jugadores también importante en ese momento que estaban en el club y y la verdad que toda esa experiencia adquirida en ese momento para mí fue fundamental para poder dar esos pasos tan importantes para salir a europa cuando quedamos campeones de la copa de venezuela un momento muy especial muy bonito el campo lleno 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 de 60 mil personas y bueno para mí fue especial porque quedé como el máximo goleador de la copa y quedé en ese momento de los jugadores revelaciones de la temporada y bueno con un título en casa pues fue muy especial para mí no no o sea yo no me imaginaba que iba que iba a tener esa oportunidad de salir a españa si es verdad que había muchos rumores de que podía ir a a un equipo europeo pero bueno para mí fue un paso importantísimo de salir de estar en venezuela a salir a jugar en europa es algo que significó mucho para mí no ha sido fácil adquirir estos momentos que estoy viviendo aquí con el granada ahora mismo pero bueno la constancia el trabajo la dedicación y siempre creyendo en que yo podía lograr este tipo de cosas me han tenido aquí firme ahora haciendo lo que estamos haciendo que una de las de la liga más importante a nivel político europeo mundial y para mí estar en esta liga es muy importante muy valioso muchos sueñan en querer disputar este tipo de liga y y no lo logran y bueno al final pienso que soy un privilegiado me esfuerzo el día a día para para seguir estando bien aquí representar a mi país en esta liga y para mí estoy muy contento de de estar haciendo lo de la mejor manera aquí en españa si es verdad que en momentos como que salíamos mucho cedido iba cedido iba cedido a equipos no terminaban de darme la oportunidad pero bueno eso no fue un problema para mí yo siempre pensé que yo tenía el talento suficiente todo lo que tenía que seguir esforzándome y esperar mi oportunidad tranquilo la esperé llegó la oportunidad y le he respondido le he respondido en el campo con con buenas actuaciones y la verdad que este club a mí me ha tratado muy bien la afición también estoy muy agradecido con los aficionados con el club también por todo el buen trato y a mí sólo me vale y me enorgullece hacerlo de la mejor manera para que se sienta orgulloso del trabajo que yo hago y que lo dejo todo por este futuro y lograr todos estos años lo que hemos hecho es extraordinario nadie se pensaba que granada iba a competir en europa league y hasta donde llegamos compitiendo unos cuartos de final con el manchester la verdad que eso es el sueño también de uno desde pequeño que quiere competir con esos grandes clubes y una enorme felicidad de poder lograr todo esto con el granada que estoy muy contento muy orgulloso del trabajo que han hecho los directivos de los compañeros también del club para crecimiento de felicidad por todo lo que hemos hecho y de situar al granada de la mejor manera en la liga también porque eso no lo hemos ganado nosotros también estar entre los 10 equipos mejores de la liga y bueno ya de cara al futuro no sabemos o sea nosotros estamos viviendo el presente que todo lo que hemos logrado lo tomamos con la máxima ilusión y muchísima felicidad nos debemos de sentir todos orgullosos una pena de que la afición no pueda disfrutar de estos momentos con nosotros pero bueno ellos son parte fundamental de esto también y bueno nosotros nosotros orgullosos de representar al granada entrenador es un crack Diego el míster Diego lo ha hecho muy bien no tenemos ningún tipo de queja el míster no ha intentado sacar todo el máximo el 100% de cada uno de los compañeros para rendir a un buen nivel y que todos somos piezas fundamentales en el equipo y la verdad que yo estoy muy contento individualmente de la confianza que él me ha dado a mí y también como me lo ha dado a mí se la da a los compañeros y la verdad que bueno muy contento de esa confianza y de lo que nos transmite positivamente al equipo la vino tinto para mí es un orgullo para mí representar a mi país me llena mucha mucha ilusión mucho mucho amor porque yo desde pequeño soñé con representar a mi país y la verdad que ahora que lo que lo tengo presente y que estoy asistiendo a la selección voy con todas las ganas de hacerlo de lo mejor posible a darlo todo a ver si podemos clasificar el mundial eso sería ya felicidad máxima para todo un país que llevamos que lleva mucho tiempo con ganas de que clasificamos a mundial y bueno vamos a trabajar para que eso eso se pueda dar el mejor momento bueno disputar una copa américa como mi primera copa américa con la selección hice dos goles en esa copa américa y la verdad que esa satisfacción y ese deseo de representar a mi país y aparte que todos los aficionados de la vino tinto se sientan orgullosos para mí eso vale mucho